Sobre Fondo Violeta, una mujer transmite este mensaje en lengua de señas uruguaya. Información sobre el servicio de atención a mujeres con discapacidad que viven violencia de género. La violencia de género puede ser física, psicológica, sexual o económica. Podemos vivir situaciones de violencia, en nuestra familia o con personas conocidas. En el servicio atienden psicólogas, abogados y una trabajadora social. ¿Cómo podemos recibir atención? Podemos llamar al número de teléfono 1950-8809. Podemos ir al anexo de la Intendencia de Montevideo, ubicado en la calle Soriano, número 1426. ¿Cuándo podemos llamar o ir? Los lunes, entre las 10 y las 14 horas. Los martes y los jueves, entre las 8 y las 12 horas. ¿Cuándo y dónde es la atención para las mujeres sordas que viven violencia? Las mujeres sordas podemos ir al servicio de atención el primer y el tercer jueves de cada mes. Podemos ir, en el horario de 8 a 12 horas, a la Policlínica Luisa Tiraparé, ubicada en la calle Uruguay, número 1936. En la Policlínica Luisa Tiraparé hay intérpretes de lengua de señas uruguaya o mediadores sordos que nos pueden atender. Asesoría de Género de la Intendencia de Montevideo, en convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, UDELAR. Participa la Facultad de Derecho de la UDELAR. Realización de formatos de comunicación accesibles, núcleo interdisciplinario, comunicación y accesibilidad. Sobre Fondo Violeta, los logos de cada organización.